La filosofía Hoy quiero abordar con ustedes el tema de la filosofía. ¿Qué es filosofía? Es una pregunta recurrente que muchas personas se hacen o se han hecho en el pasado. Lo primero que tenemos que decir para contestar esta pregunta es que la filosofía, tal como etimológicamente el término indica, es el amor a la sabiduría. Los griegos, que fueron los que fundaron hace aproximadamente 25 siglos esta disciplina, consideraron de que ese amor al saber es un amor que surge en los hombres precisamente cuando se hacen preguntas fundamentales sobre algo del mundo o mejor sobre la esencia universal de la diversidad de fenómenos o entes que constituyen el mundo. Cuando los hombres griegos antiguos se preguntaron por qué es lo que unifica la diversidad de los entes del mundo o lo que es lo mismo, cuál es el origen o el lugar del origen de esa diversidad y multiplicidad de fenómenos y entes del mundo dieron un paso fundamental para fundar la filosofía. Porque esta pregunta específica es una pregunta filosófica por excelencia. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué es una pregunta filosófica por excelencia? Porque se orienta hacia lo universal, se orienta a encontrar el elemento o los elementos comunes universales a la diversidad sensible y concreta del mundo. Y al ser una pregunta por lo universal, se urge precisamente la filosofía como una disciplina especializada en orientar a los hombres a pensar lo universal que existe en el mundo. Pero además, cuando los antiguos griegos se hicieron esa pregunta, se puso una evidencia que estaban preguntando por el ser de las cosas o entes del mundo, por lo que son en sí mismas a lo largo del tiempo y en los diferentes lugares del espacio. ¿Qué es lo que permanece idéntico a sí mismo? ¿Qué es lo que subsiste a pesar de las variaciones o a pesar de la diversidad de formas en que se manifiestan los fenómenos? ¿Qué es? Ese ¿qué es? Repito, es la pregunta por el ser, que tiene un carácter, por supuesto, universal. Y esa pregunta por el ser de las cosas, objetos o fenómenos de la realidad o del mundo, va a ser la que va a convocar a muchos hombres a tratar de contestarla. Y en la medida que se esfuerzan o se disponen a tratar de contestar esa pregunta, comienzan a hacer filosofía, comienzan a ejercer una reflexión filosófica. Porque la filosofía no solamente se conforma con preguntar por lo que es, tal como lo indicó muy bien en sus diálogos Sócrates con los ciudadanos de Atenas, sino también tiene que dar un paso más, el de tratar de investigar y contestar esa pregunta por lo que es, algo esencial en el mundo. De ahí que cada vez que nosotros o los seres humanos se preguntan por lo que es el amor, por ejemplo, o lo que es el arte, o lo que es el saber en sí mismo, o lo que es la virtud o la moral, etc. Cada vez que nos hacemos esas preguntas, ingresamos al universo filosófico y comenzamos a movernos en ese terreno. Y en la medida que tratemos de responder a esa pregunta, haciendo un esfuerzo propio, individual, o dialogando con nuestros semejantes, para que entre todos abordemos la posibilidad de indagar y responder a esa pregunta, o leyendo los textos de autores que ya se ocuparon de la misma cuestión en otros momentos y lugares, ahí iniciamos ese camino del pensar filosófico, que nos eleva por encima de nuestra contingencia individual y nos coloca en el universo del intercambio comunicativo, de ese diálogo con los demás que han pensado la misma cuestión, o que se han hecho la misma pregunta. Porque en el fondo, la filosofía es también, y en tercer lugar, un ejercicio del diálogo fecundo, que una persona que se interroga sobre algo esencial del mundo, o de los entes del mundo, establece con otros que se han hecho la misma pregunta, y que han tratado de contestarla a su manera, desde su perspectiva, en otro lugar de la historia, en otro momento del pasado. Y ese diálogo, es un diálogo fecundo, intersubjetivo fecundo, que abre la posibilidad siempre de renovar el universo de los conceptos filosóficos, de enriquecer el saber filosófico, en el curso del tiempo. Por eso, la filosofía, es ante todo diálogo, o es un ejemplo supremo del diálogo, que los hombres sostienen, o pueden sostener entre sí, en la búsqueda común, de responder a las preguntas esenciales, sobre el mundo, y sus entes. Y al ocurrir esto, la filosofía adquiere también, una dimensión de alguna manera ética, porque, es, una manera de cooperar, de integrar a los seres humanos, alrededor de esa reflexión, de esas preguntas, que buscan sus respuestas, integración, que los acerca, los unifica, identificándolos a todos, no solamente como seres humanos, sino como sujetos pensadores, o que tienen la capacidad de razonar y pensar, como una de las capacidades, que los distinguen, de manera sobresaliente. Es ahí entonces, donde la filosofía, ha existido a lo largo de la historia, y donde hoy, en la modernidad, puede seguir renovando, su existencia, sus caminos, y sus perspectivas, cuando los hombres modernos, o quienes deciden, hacer estas preguntas, de carácter filosófico, interrogan, por el mundo moderno, se interrogan, por el mundo actual, por el mundo en que viven y habitan, por las características, esenciales de ese mundo, por los fundamentos, que lo constituyen, al interrogarse, por el modo de ser del hombre, en el mundo actual, y las características, de ese mundo sociocultural, los filósofos de hoy, continúan esa tradición, del pasado, pero en el nivel, del presente histórico, que es un presente, que será una vez, superado, es decir, que se convertirá, algún día en pasado, que sin embargo, ayudará a nutrir, el pensamiento, de los que vengan después, para seguir enriqueciendo, el universo cognoscitivo, que la filosofía, logra, y arroja, para el bien, de todos aquellos, que tratan, de saber, algo, profundo, y fundamental, para todos aquellos, que aman, el saberlo. Muchas gracias, dejo, por ahora, el tema abierto, los invito, a que se suscriban, al canal, y espero, que nos vamos a encontrar, en un próximo video. ¡Gracias!